En la opinión del congresista Enrique Alba sobre las protestas a nivel nacional que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. El parlamentario indicó que promoverán sanciones más severas para quienes generen violencia. Gracias. Enrique Alba exigió todo el peso de la ley para quienes quemaron las instituciones públicas y privadas en el sur del país y en Lima. Como Comisión de Defensa también pedirán que se refuerce el sistema de inteligencia de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.